Referente al convenio comisionado que se firmó hace unos cuantos meses entre ustedes y el gobierno estatal, ahora con esa declaración que da el secretario de Seguridad Pública que trabaja en el gobierno estatal. Sí, bueno, yo lo que te diría es, a ver, el tema de la existencia del convenio o no de coordinación no es tampoco un delimitante para trabajar de manera colaborativa. Me parece que ese es el principal punto, o sea, por parte del municipio no es que se requiera un papel convenio para coordinar. Me parece que en la práctica hay una coordinación a nivel operativo, se trabaja de manera conjunta. Evidentemente, esa coordinación, lo hemos dicho, tiene áreas de oportunidad importantes. Es necesario que pase de una coordinación operativa a una coordinación más estratégica de confianza. Y eso incluye, digamos, ya un tema de colaboración en un sentido más amplio. Entonces, bueno, en ese sentido, eso seguimos ofreciendo. Desde la semana pasada se entregaron la contrapropuesta, ¿no? Hay que recordar, César, que hace más o menos un mes el gobierno del estado, a través del secretario del gobierno, Carlos Torrestiña, hizo entrega de una propuesta de un primer saque de convenio de coordinación. También hizo declaraciones públicas y así nos lo manifestó a nosotros en privado, en el sentido de que estarían abiertos a una contrapropuesta por parte del municipio y que aceptaría los términos que fueran planteados.